Vale, Full HD, por favor Ahí está Vale, ¡ojo! Esto también tenía muchas ganas de ver el tráiler Pero me aguanté las ganas para verlo con ustedes Aceroth, obviamente ¿Esto es el classic? No, no Dios, que bien se ven las gráficas Antiguas del De los tráiler de Blizzard ¡Uf! Tócame todo a la muerte Pandaria Battle for Azeroth Esto es Legión No, no Legión ya pasó, ¿no? Ah, no, no Warlords of Draenor Legión Pero este es puro reciclado, ¿no? Shadowlands Y Dragonfly Mira la armadura de Thrall, que loco Se acerca Ahora En la oscuridad Ojo Los enanos Viejo A mí me gustan los enanos ¿Quién es esta manca? Alguien me dice quién es esta manca Se ve God Uh, se ve malota, eh Esta manca Uy, los enanos Viejo Mira esa trola ¿Es una trola o es una elfa? Creo que es una trola, ¿no? Esta es la voz de Shalatr Oh, ahí está Uy, viejo A ver, la mayoría sí reciclado Pero el final estuvo God El final estuvo God World of Warcraft The war within La oscuridad llama Ojo Los dumazos Se vienen los dumazos 27-8 del 2024 Se vienen los dumazos, viejo Survival Chaos is canon Está bueno, está bueno, está bueno Está muy buena la cinemática, eh Esta escena en especial Está brutal, loco Mira ¿Esto cómo se llama? ¿Los tesanios? No, no, no recuerdo el nombre Pero van a estar en la horda Al fin voy a tener un enano en la horda, hermano Al fin Esta chica no sé quién es No sé quién es Pero se ve brutal Se ve muy buena A ver, la he hecho un poco orejona Pero se ve bastante bien, eh Telarañas Ojo Las telarañas Un zeppelin de la horda, yo creo Aunque no sé No parece el logo de la horda No No parece el logo de la horda Pero bueno Un zeppelin con toda la estética de la horda Pero no No parece el logo de la horda Miró ese enano Esto, esto es God, hermano Esto, ¿cómo va? Yo sé que no es un personaje emblemático Yo sé que no es Idan Yo sé que no es un Arthas haciendo Pero qué Qué bien lo han animado, viejo Qué bien lo han animado, mano God Y Chalatra al final, ¿no? La Chalatra Y el alma mundo Acerot, viejo A ver el skin Va, hermano Se ve mejor su modelito En... Nada mal, eh Nada mal Nada mal Elfa del vacío, eh Nuevo héroe para survival Caos confirmado, hermano Qué God, viejo Qué God Este va a reemplazar a Sursal Qué lindo, hermano Cómo me encanta, ojalá fuera gratis Ojalá fuera de un solo pago Y no pagar cada mes Yo le metería un vicio brutal a esta cochinada Que, por cierto, mañana le veamos, eh Encata God, hermano God Oscuridad llama Belleza